Una noticia sobre los autobuses escolares aquí en Miami-Dade que han retomado sus rutas habituales esta mañana luego de las conversaciones entre el superintendente Alberto Carvalho y los dirigentes sindicales. Los choferes aseguran que el alza del costo de sus seguros médicos los perjudica a Diana Montaños no tiene más de esta situación. Buenas tardes, efectivamente continúan los problemas entre ambas partes. Y bueno, aquí pudimos obtener un recibo de pago de un chofer de uno de estos autobuses escolares en el que nos dice que simplemente su salario no le alcanza si le realizan este tipo de deducciones por seguro médico. Él llevó a su casa solamente 28 centavos de dólar. Pedro Padrón lleva más de 11 años trabajando como chofer de un autobús escolar en el condado Miami-Dade pero dice que con el aumento en su póliza de seguro médico simplemente ya no le alcanza para mantener a su familia. Me quitaron por el seguro mío 58 pesos y de mi esposa 169 pesos. Yo cobré 54 pesos y me descontaron 243 pesos. Al igual que él, más de 1.300 choferes se han visto dramáticamente afectados por el aumento en su prima de seguro médico tal como nos cuenta Brian Hautaling, uno de los líderes sindicales de estos empleados. Ya dice que una persona ganó solo 28 centavos, otro ganó solo 6 dólares y 25 centavos en una quincena. Esta gente no tiene para pagar su gasolina ni para llevarse un bocado a la boca. Nosotros lo que vengamos más o menos anual son unos 15 mil dólares. Entonces el aliciente era tener el seguro ese gratis. Y es que para empeorar su situación salarial, estas personas solo trabajan nueve meses al año y tal como nos dijo Padrón, muchos solo alcanzan a ganar 15 mil dólares en ese periodo. Las dos semanas de diciembre no nos las pagan. La semana del split break tampoco lo pagan. Y los dos meses de junio, julio de vacaciones los niños tampoco los pagan. No somos los más mal pagados del condado. Varios choferes que no quisieron salir en cámara nos dijeron que van a continuar protestando hasta que esto se resuelva. Se supone que este miércoles tengan una reunión y para ver si finalmente se llega a un acuerdo. Soy Diana Montaño, América Noticias.